La NX5 reúne varias características que hacen que una producción se realice de forma profesional y práctica. Incorpora un lente con zoom óptico 20x y 30x, zoom digital extended y un gran angular, formato AV-CHD y la tecnología de estabilización de imagen Active SteadyShop. Cuenta con tres sensores CMOS Exmor de un tercio, Full HD 1020x1080. La tecnología en su lente más el tipo de sensor ofrece una excelente resolución, calidad de color y contraste, así como una excepcional sensibilidad en ambientes con poca luz. Cuenta con dos ranuras para tarjeta SD que permiten cambiar de almacenamiento entre A y B automáticamente, sin parar en ningún momento la grabación. El cuerpo de cámara cuenta con botón ON-OFF, zoom lento, zoom rápido o instantáneo, XLR de tres pines embre, selector de entrada de audio, panel de control y configuración, salida de video AV, salida HDMI, salida por componente, conexión USB, HD, SDI, SD, SDI, monitor de audífonos, canal 1 y 2, control de dioptrías, nivel de audio, filtro CND, control de foco, balance de blancos, iris, ganancia, anillo zoom, anillo de enfoque, anillo de diafragma, micrófono integrado, soporte para boom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!